¿Qué tal mis nuevos computadores? ¿Cómo están? Oigan, hoy les quiero hablar de las 3 cosas que no debemos de comprar por ninguna razón aunque ya tengamos todo el dinero, pero no debemos de anticiparnos en estas compras ¿Por qué? Porque si no, por querer ahorrar, nos va a salir más caro Y es muy probable que ya tengas todo el recurso para construir tu casa o tengas gran parte Por lo mismo, desde ahorita que vas a arrancar, quieres aprovechar ciertos costos desde ahorita para que no vaya a subir el precio Y ojo, esto sí es una muy buena estrategia, de hecho yo se lo recomiendo mucho a clientes que van a construir con nosotros Pero no se puede hacer todo, hay ciertas cosas que la realidad si las compras ahorita es muy probable que te vaya a salir un poquito más caro Pero no te preocupes, hoy te voy a decir cuáles son estos materiales que son los que digamos vas a dejar un poquito fuera Además te voy a dar ciertos consejos para que esta estrategia de ahorrar en los costos y de comprar de manera anticipada sea tu un éxito Así es que si ya traes algo de lana y quieres construir tu casa y no quieres gastar de más, pues quédate porque este te va a ser muy útil Venga Y la primera cosa que debemos de dejar de comprar y esto, digo usualmente cuando empezamos a comprar nos vamos en los acabados Y este es uno de los acabados más importantes, que va a ser los pisos y los azulejos ¿Y por qué los pisos y azulejos? La realidad es que es debido a dos cosas ¿Cuáles son estas dos razones por las cuales yo no recomiendo que hagan esta compra anticipada? La primera razón va a ser ¿Dónde lo vas a guardar? La verdad es que cuando tú te das cuenta cuántos metros cuadrados vas a ocupar de piso y de azulejo para tu casa Pues van a ser muchísimas cajas de material Ojo, hay proveedores que te lo pueden guardar pero muy probablemente vayas a ocupar este material hasta dentro de 5, 6 o tal vez 7 meses Según el avance que vayas llevando de tu obra Entonces va a haber proveedores que te digan, oye yo si te los puedo guardar pero va a haber algunos que te digan que no Si alguien te dice, oye yo te lo puedo guardar 3 meses y tal vez lo ocupas dentro de 5 Y con esto viene el problema ¿Por qué? Porque te lo van a mandar a la obra Y créeme, cuando están en obra no conviene para nada que tengas un material que va a ser un acabado Que realmente antes de colocarse es medianamente frágil Imagínate, lo van a estar moviendo los albañiles, le pueden dar con la carretilla Le pueden dejar caer mil y un cosas le pueden pasar y pues esto no va a ser bueno Se va a poder dañar tu material y aparte de eso, imagínate si va a durar mucho tiempo No solamente se va a dañar, se lo pueden robar, lo van a estar moviendo, se va a estar maltratando Entonces créeme, no va a ser una buena opción, te lo digo por experiencia Ya me ha pasado a mí y yo ya desde ese entonces yo ya mejor voy programando mis tiempos Que de hecho si te esperas al final te voy a decir cuánto te tardas en construir una casa Pero bueno, programando mis tiempos para saber en qué momento debo de comprarlo De hecho te dejo un consejo desde ahorita Si tú quieres comprar el piso de manera correcta Yo te recomendaría que lo vayas a comprar cuando vayas a empezar a colocar los yesos o los repellados del interior de tu casa ¿Por qué? Porque usualmente se van a tardar dos o tres semanas o tal vez un mes Pero esto a ti te va a dar suficiente tiempo para que vayas, selecciones, veas si no lo tienen, si lo tienen Y de ahí decir al proveedor, oye mándamelo la próxima semana, dos semanas Entonces créanme, ese es un dato que a mí me ha ayudado mucho para prevenir estos errores Y de la misma manera hablando del piso ¿Qué pasa si yo te digo, oye mira son 200 metros cuadrados pero en el Inter pues nos faltó, se me olvidó meter la regadera Se me olvidó meter cualquier cosa o simplemente algunas de las cajas que llegaron ya estaban rotas ¿Cuál va a ser el problema? Que tú dices, bueno es un piso de línea, no hay problema, lo voy a comprar Pero ojo, en lo que son los pisos y azulejos se van viendo por lotes De hecho cuando compras un piso tienes que preguntarles que todo venga del mismo lote Si viene de diferentes lotes quiere decir que este piso se hizo en diferentes momentos de producción ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Que muy probablemente de un lote al otro lote Aunque el modelo es el mismo y el diseñito es el mismo, el tono puede llegar a variar Lo que va a pasar es que cuando pongas estas piezas en algún lado se va a ver como un parche Aunque es el mismo piso pero realmente créanme siempre se ve como cambia un poquito el tono Entonces por lo mismo si tú dentro de 6 meses que lo ocupes no encuentras el mismo lote Que es muy probable que no lo vayas a encontrar va a ser una bronca Así es que pisos y azulejos mejor espérense y hagan el tip que les di que sea cuando van a empezar Lo que van a ser sus acabados interiores El número 2 y el número 2 con este me ha pasado muchísimo con clientes ¿Y qué es? Se emocionan digamos llega a la venta nocturna, el buen fin, cualquier cosa Y compran lo que son los accesorios de cocina La realidad es de que la cocina es uno de los lugares más bonitos y donde más se invierte en una casa Entonces muchas veces nosotros vemos una promoción y decimos Oye mira esa campana está genial ¿No? O esta parrilla que se va a ver y demás ¿Vale la pena comprarlo? Sí vale la pena ¿Por qué? Porque digamos tal vez el costo que tienes ahorita Que vas a tener dentro de tal vez 7 meses cuando las vayas a colocar Probablemente tuvo un costo, probablemente no lo tuvo y demás ¿Cuál va a ser el problema? El problema va a ser lo mismo Imagínate el volumen, digo va a haber proveedores que te digan No hay problema, yo te lo guardo Pero si ustedes analizan el tamaño de la caja de un refri Pero ponte el refri y no lo pones De lo que va a ser tu estufa o parrilla De lo que va a ser tu horno De lo que va a ser la taja, de lo que va a ser el monomando Y de lo que va a ser todas las chunches que luego le metemos a la cocina Créanme es un montón Las cajas de las campanas, si es una campana en Isla No es una cajota enorme Entonces créanme, no es la mejor opción Porque si no se las pueden almacenar Salvo que ustedes tengan un lugar muy seguro Donde ponerla o tengan un cuarto Que les sobre, va a valer la pena Por ninguna razón se les ocurra Albergarlo dentro de lo que va a ser la obra Se puede dañar, se puede romper, se lo pueden robar Eso no es opción Entonces si se los guardan durante 6, 7 meses Es una gran opción, pero si no, no lo es Además, ojo, si tú esto lo compras Bueno, lo compro porque si tengo donde tenerlo en mi casa ¿Qué va a pasar? A ti te van a dar tal vez la garantía de un año Entonces, pues si nosotros lo compramos el día 1 A los 2 meses de la obra y lo vas a ocupar dentro de 6 meses Esa garantía tú por tenerlo de guardadito Ya venció 6 meses Porque a ti la garantía no te la dan el día que prendes la parrilla A ti la garantía te la dan el día que sale de la tienda Entonces, si tenías un año de garantía Pues muy probablemente vas a tener solamente medio año Y también otro temita que puedes tener es Ok, te van a dar la garantía Bueno, en 6 meses, a los 2, 3 meses No doy cuenta si funciona o no Correcto Pero, créanme, es muchísimo más fácil Pelearte con el proveedor Es decir, con quien te lo vendió la tienda Que te lo cambien o te lo reparen A que te lo manden con proveedor Muchas veces te dicen, sí está la garantía Pero la garantía la tienes que ver directamente con proveedor Cuando yo escucho esta palabra Directamente con proveedor Yo ya sé que es una bronca Que se va a ir a más tiempo Entonces, si no quieres tener este dolor de cabeza Créeme Tal vez no va a haber una diferencia tan grande Y el estar abordando estas cosas Y perder esos 6 meses de garantía Creo que vale la pena esperarse un poquito más Y si sigues en el video Seguramente es porque pronto vas a arrancar tu proyecto Y quieres estar bien informado Para tomar la mejor decisión Así es que si quieres tomar todavía mejores decisiones ¿Qué te voy a sugerir yo? Que te suscribas al canal Y des click a la campanita Porque toda la semana estoy subiendo contenido Con tic de diseño Costos de construcción Reproduce en obra Y cosas que seguramente te pueden ayudar en esto Además, todos los días estoy subiendo En mis demás plataformas En Facebook, Instagram, TikTok Y demás Contenido diario Sobre lo que hacemos aquí en mi constructora Y pues cositas que seguramente te pueden ayudar Recuerda, me puedes encontrar en todas mis redes Como el Arqui Diego La tercera cosa que te voy a recomendar Que de verdad no compres Y esta puede tener truco Y aquí les voy a dar un gran consejo ¿Qué va a ser? Van a ser los polvos ¿Y a qué me refiero con los polvos? Con los polvos me voy a referir a lo que va a ser El cemento El mortero El pegapiso Prácticamente todo lo que va a venir en saquitos ¿No? Que prácticamente son solamente esos ¿Cuál es el tema con esto? El tema es de que estos tienen Una vida útil ¿Qué es una vida útil? Y nosotros podemos comprar un bulto de cemento Y digo Ok, pues a ver Arqui ¿Cuánto vas a ocupar? Nos vamos a ocupar 15 toneladas de cemento Y dos de mortero Y demás Entonces que tú digas Bueno, voy a comprar el cemento Porque probablemente va a brincar el año Y va a cambiar Aquí puedes hacer dos cosas Una Ir directamente con el proveedor Y decirle Oye Puedo hacer una compra anticipada Para que tú me vayas entregando Conforme lo vaya utilizando Si esta es la forma que lo vas a llevar Perfecto No vas a tener ningún problema Porque te van a estar entregando Digamos Material nuevo No es como que te van a decir Ah, pues sus 15 toneladas Ahí se las dejamos guardadas Y ya Pero esto lo tienes que pactar Con el materialista Pero Si a ti lo que se te ocurre Es que dices No hombre, voy a agarrar ahorita Hay 5 toneladas Ahí muy baratas Las voy a comprar Las voy a dejar guardadas ahí en la obra Y que se las vayan gastando Ojo Aquí hay un problema ¿Y cuál es el problema? Que el cemento y el mortero Y varios materiales Esta vida útil Va a ser prácticamente de un mes Si El cemento Digamos El cemento envasado En estos sacos de cartón ¿Cuánto es lo que nos va a durar A nosotros? Nos dura solamente un mes Y eso en ciertas propiedades ¿No? Que esté bien cubierto Que no se moje y demás Entonces su vida útil es de un mes De ahí se empieza a poner Le decimos a nosotros Que se pone duro Que se hace piedra Hay personas que dicen No hombre, no pasa nada Y agarran y lo pulverizan Y lo vuelven a hacer Este Ahora sí que Polvito Y eso no está bien Eso ya perdió las propiedades Eso incluso Si les llegara a pasar Yo ese concreto Para lo más que yo lo agarré Sería para una plantilla O para un firme Que no va a tener nada de carga Y prácticamente va a ser un detallito Pero para un tema estructural Como un castillo Como una loza Eso no va a ser bueno De ahí Otro polvo que vamos a tener Que ese si tiene un poquito más de vida Va a ser digamos El pegapiso Y el pegazulejo Ese tiene más vida Ese su vida puede llegar Hasta los 6 meses Mientras esté envasado Y no esté abierto Pero Otras cosas Que vamos a ocupar muchísimo Va a ser el yeso El yeso Una vez que lo tengas ahí Y si no lo tienes bien cubierto Este también no te va a durar Más de un mes Entonces créanme Si ustedes van a comprar Un montón de material Que el proveedor Se los vaya repartiendo Digamos con una compra Anticipada Y que no te manden Todo el material Porque si no probablemente Pues esto se te va a hacer duro Y en lugar de que ahorres Pues esto te va a salir más caro Esto se los digo Porque ya me he pasado Con algunos clientes Que me dicen Oye aquí es que mira Ya tengo cierto material Ya lo compré Y llegas al oro Y ya lo tienen Que dices como Oye O sea está bueno Pero antes de que se va a hacer duro Y se va a hacer una bronca Entonces no caigan estos errores De hecho también Si quisieran saber Cuáles son las cosas Que si valen la pena Que las compren Luego luego Si tienen algo de presupuesto Y dicen Oye lo quiero agarrar ahorita Pónganme un comentario Oye Arqui Haz un video sobre eso Y con todo gusto Se los pongo Algo que nos va a ayudar Mucho a nosotros En estos temas De las compras Va a ser saber Cuanto tiempo Nos vamos a tardar En construir una casa Si tu quieres saber Cuanto tiempo Te vas a tardar En construir una casa Aquí te dejo un video Con toda la información Que te va a ayudar Para que no tengas atrasos Y puedas ir midiendo esto De la manera correcta Pero si quieres Todavía más información Suscríbete al canal Dale click a la campanita Y nos vemos Espero que esto te haya sido útil Cuídense Chao